Quieto, parado, no te rimes, ya son demasiados abriles Para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol En la cuerda de tender, desolación Luego empezaré a coser, te quiero ser un papel Y amarguer el querer con los dedos de un pincel Y en cuanto acabó De cubrir las heridas de las noches cuando mires Y leí en el corazón y el pan para los dos Si las tiras de flores, que sería tu mano, lloré con dolor Nos importamos de nuestro suelo La duración de las noches cuando mires Y en cuanto acabó Lo que te sientes más De cubrir las heridas de las noches cuando mires Y en cuanto acabó De cubrir las heridas de las noches cuando mires Y en cuanto acabó Que se te grita cuando oye tu voz de mi amor ¿Qué ocurre pasará? Que ya no se ha quedado El perreo con la cruz El rey entre la luna Le volvió lo tan sonido De las gotas del novio Cuando entiende que le llena Y aún no se habla mío Y me enamoró Pero no, yo seguía así por ahora en tanto De los cuatro, el mismo colchante hasta que duro No queramos más que nadie porque no corran el aire en el río Que se te grita cuando canto a mi cama y digo yo ¿Qué coño le pasará? Que ya no se ha quedado El perreo con las bromas Del rey entre la luna Le volvió lo tan sonido De las gotas del novio Cuando entiende que le llena Y aún no se habla mío Y aún no se habla mío Y aún no se habla mío Que después de un copo Y aún no se abra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!